Y una joven cubana y su hija de cuatro años serán deportadas a Cuba desde Lituania por reclamo de las autoridades de su país. Heysi, Aparicio y su pequeña fueron informadas de que de la decisión que había tomado el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, pese a que llevan años viviendo fuera de la isla. Ricardo Quintana tiene la exclusiva. Adelante, Ricardo. Alfredo, Lituania no las quiere y la Cancillería en La Habana, a manera de excepción se dice, ha informado que las acoge de vuelta madre e hija, pese a que llevan más de cuatro años residiendo fuera de la isla, no tienen otra opción. Mi miedo es que al llegar a Cuba tomen represalias contra mí o contra mi hija, porque no es una situación normal que Cuba haga una excepción con nosotras y eso es lo que me asusta. El embajador de Cuba en Finlandia, Eduardo Lazo, que también funge como diplomático ante los gobiernos de Lituania, Letonia y Estonia, había comunicado a la joven que en su caso no habría deportación obligada. Confiando en la palabra de él, pues nos quedamos esperando y ahora resulta que fue todo mentira. La joven Heysi Aparicio Verada. En enero último, Televisión Martir iba a conocer la historia cuando Lituania les negó el asilo político. Yo no quiero regresarme a Cuba. La decisión final de nuestro caso fue que nos denegó en el asilo, pero que no nos podían forzar a la deportación. Madre e hija salieron de Cuba a Rusia en 2014 y luego de dos años comenzaron a cruzar fronteras hasta llegar a Lituania. En Polonia nos maltrataron, nos engañaron, nos hicieron firmar documentos que no estaban en español. No llores, mi amor. Vive en un apartamento arrendado que paga con ayuda que le envía a su familia desde Estados Unidos. Tiene que firmar cada mes en una oficina de inmigración. Aún no sé la fecha de vuelo porque como no tenemos pasaportes, la embajada de Cuba en Finlandia tiene que enviar unos documentos de viaje para poder llegar al país. Con la niña estuvo recluida 45 días en un centro para extranjeros sin papeles, con régimen carcelario y guardias armados. Hoy, entre dudas e inquietudes, pasa a los días la joven oriunda de Jatibónico. No sé cómo recuperaremos nuestro estatus en Cuba porque yo llevo cuatro años sin estar allí. No sé dónde voy a vivir, no sé en qué voy a trabajar, no sé si me permitirán trabajar, si no me permitirán. No sé qué es lo que va a pasar. Estoy un tanto desesperada. No sé qué hacer. Todas las puertas se me han cerrado. Y me parece algo extremo que Cuba haya decidido hacer una excepción con nosotras. Eso realmente me suena a que nos van a estar esperando y no con los brazos abiertos precisamente. No quiere volver a Cuba, pero no tiene opción. En Cuba tendrán que empezar de cero y pues... Fin de la historia. Otra de esas de cubanos que quedan sin conseguir el sueño deseado. Es todo. Vuelvo con ustedes al estudio. Muchas gracias, Ricardo.